hola amigos y amigas de youtube le habla andy torre ingeniero informático hoy le traigo un tutorial más de soluciones informáticas basada en qué hacer con un celular samsung no registrado en las redes o que aparezca con llamada de emergencia solamente en simple paso con sólo dos aplicaciones la primera sería sin tol manager y la segunda aplicación sería auto signal refresh antes de descargar las aplicaciones le sugiero quitar la tarjeta sim de su celular o shift luego que tengan las dos aplicaciones instaladas o descargada en su celular es decir la sin tol manager sin call información que es lo que significa y la refresh auto señal o actualización automática de la señal en su teléfono debe dirigirte a la aplicación sin info y cuando ya la tenga abierta en tu celular introducir tu chi luego que tenga el chi introducido en tu celular dar refrescar y aparecerá los datos de tu tarjeta sim o chi completa ya estando seguro que tu teléfono samsung está reconociendo la sin cal o chi debe cambiar de aplicación y dirigirte a la aplicación autor señal refrescó cuando ésta se cargue o se abra darle a continuar luego darle refrescó luego darle refrescó luego darle refrescó que significa refrescar la red luego refrescar la network o datas y aceptar luego estos se va a cargar entre 5 o 10 minutos ahí verás que la aplicación se va a ir reconectando con el teléfono con las antenas telefónicas de tu compañía ya sea móvil tal claro o orans luego que esta abras dal in donde dice don que significa terminado luego reiniciar el teléfono o celular ya cuando este te reiniciado o encendido irte ajuste luego a ajuste luego a conexiones luego a red de móviles luego irte a modo de redes y cuando esté en un modo de red dal clean lte que significa 4g o conexión automática luego dale a aceptar y el teléfono automáticamente se va a reiniciar perfectamente ya ustedes saben darle like comenten mi vídeo compartan también este vídeo de gran importancia informática andy torres le envía un abrazo y un saludo en esta cuarentena hasta la próxima entrega amigos y amigas de youtube